El informe de visita a los 13 centros penales de la región metropolitana realizado por los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago dio cuenta de que los gendarmes viven en tan malas condiciones como los internos. A raíz de ello, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Juegos González, comentó que esto es así porque los gobiernos han enfocado los recursos en carabineros, investigaciones y el Ministerio Público. El hermano pobre siempre es gendarmería y créanme que he visto de todo. Basura, hacinamiento de la población penal, chalecos antibalas que están amarrados con alambre, dijo en Radio Cooperativa. ¡Gracias!